África, un continente de una belleza indescriptible y una biodiversidad sin igual, es un tesoro para los amantes de la vida salvaje y la naturaleza en todo el mundo. Desde las vastas llanuras de la sabana hasta las densas selvas tropicales, cada rincón de este continente alberga una increíble variedad de vida animal. En este paisaje diverso y cambiante, los majestuosos elefantes deambulan por las praderas, las manadas de leones acechan en la penumbra y las jirafas se elevan sobre la vegetación, mientras que los ríos y lagos albergan una fascinante variedad de criaturas acuáticas. Sin embargo, entre esta asombrosa gama de vida salvaje, se destaca un depredador único. El guepardo, conocido también como chita en inglés. Es un felino ágil y veloz, famoso por ser el animal terrestre más rápido del mundo. Su velocidad es excepcional, pudiendo alcanzar velocidades de hasta 100 kilómetros por hora en carreras cortas. Tiene un cuerpo esbelto y musculoso, con patas largas y delgadas diseñadas especialmente para correr a altas velocidades. Su pelaje es corto y de color amarillo dorado, con manchas negras en forma de puntos sólidos distribuidas por todo su cuerpo, lo que le proporciona camuflaje en su hábitat natural. Prefieren hábitats abiertos y semiabiertos como sabanas, praderas y áreas desérticas, donde pueden aprovechar al máximo su velocidad excepcional para cazar presas. Se especializan en la caza de presas pequeñas a medianas, como gacelas y antílopes. Un grupo de guepardos atacando a un ñus. Son animales herbívoros nativos de África. Forman grandes manadas para protegerse de estos depredadores. Sin embargo, estos depredadores logran su objetivo. Certoscritos seleccionados en la caza de presas pequeñas arrugadas como sub trailer, En el proceso de apareamiento, los machos buscan a las hembras en celo y pueden seguirlas durante días mostrando comportamientos como frotar y lamer. Una vez establecida una conexión, ocurre la cópula, que puede ser rápida y se repite durante varios días. Después del apareamiento, la hembra tiene una gestación de aproximadamente 90 a 95 días antes de dar a luz en un lugar seguro. El cuidado de las crías recae principalmente en la madre, mientras que el macho no participa en la crianza. Su esperanza de vida promedio en la naturaleza es de alrededor de 10 a 12 años. Los guepardos se enfrentan múltiples amenazas en la actualidad, incluyendo la pérdida de hábitat debido a la expansión humana, la caza furtiva y la disminución de sus presas naturales. Además, el conflicto con humanos por el pastoreo y la competencia con otros depredadores también representan desafíos significativos para su supervivencia. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Suscríbete para ver más contenido. Suscríbete para ver más contenido.